¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Mafia 3 Y continuamos en donde... ¡Uy, quiero ese coche! Continuamos donde lo dejamos en el capítulo... No, ya no lo alcanzo, definitivamente no alcanzo ese coche Bueno, terminaré la frase y ya, listo Con eso me consolaré Continuamos en donde nos quedamos en el episodio anterior Matamos al papá Holland, que era el que se encargaba De las exportaciones clandestinas de vehículos Ahora, tengo que venir a hablar con Donovan Porque ya nos vamos a echar a Frank Directamente vamos a ir por él Tengo la señal del dispositivo que pusiste en el coche de Frank Pagani Lo cual significa que ha vuelto a la ciudad Seguro que está como loco por conocerte Seguro Seguro que sí La señal es nítida, así que puedes seguirla tú mismo Usa el rastreador que te di, te veo luego El rastreador que me dio, no sé a qué se refiere con el rastreador que me dio Ah, sí, el que era un GPS pero todo cuadrado Y todo raro, no Tengo que entrar aquí De hecho creo que sí De hecho creo que sí Tengo que entrar aquí en las vías del tren Tengo que buscar un objetivo ¿Cuál objetivo? No sé A ver Vamos a poner la visión esta extraña Y supongo que esta me dirá qué onda, no Parece que no Parece que no tengo que ir por este territorio Según el rastreador este dice que Frank Pagani Está por este lado Tiene apellido de coche deportivo, ¿no? A lo mejor él es el fundador de Pagani Y yo matándolo y lo pegada Y él es el creador de los Pagani No, no creo Debe ser una coincidencia nada más, ¿no? Mira, ahí está Y está sonando, escúchenlo Hace ruiditos Hace ruiditos el rastreador Y ya lo tengo De hecho, ahora lo único que necesito es munición Porque no tengo de esa Así que vamos a comprarle A mi buen amigo de la vagoneta Ah, por cierto Al finalizar el capítulo anterior Me cambié de ropa Y esta Se me ve bien, creo yo Que se me ve bien esta ropa Me gusta Vamos a recargar munición Pero primero vamos a cambiarnos de arma Quiero la semi-automática Quiero equiparme Esta es la que tiene silenciador No, ¿verdad? La que tiene silenciador es ¿Cuál es la que tiene silenciador? La que tiene silenciador Ya no me acuerdo Es esta Esta es la que tiene el silenciador Esta me la equipo Recargamos toda la munición de las armas Las bombas molotov Sí, hay que comprarlas Una Nada más me alcanza para una Y ya todo lo demás Así se queda Carga de gas Creo que nunca he utilizado esas Yo con las granadas y con las molotov Me doy por servido Creo que no necesito nada más Ahorita lo único que voy a hacer Es llegar aquí Sacar el arma Apuntarle a ese mono Y darle uno en la cabeza Y luego uno en la cabeza Me encanta cuando ni cuenta se dan Me encanta cuando los mata Si nadie se dio cuenta De lo que ocurrió aquí Vamos a recargar el arma Para ver si podemos agarrar Un poquito de munición Y parece ser que no A ver, ¿cuál será la entrada? Esta se ve Esta se ve como que una puerta importante ¿No? Vamos a abrirla por aquí Bien, justo en este lado Me quiero ir con cuidado Porque no tengo ganas de morir En este capítulo, ¿saben? Ya no me voy a confiar tanto Bueno Dijo eso Pero a la mera ahora sí me confío Así que Mejor no debería decir nada Creo yo Que mejor No debería decir nada ¿No? ¡Uno menos! ¿Se fijaron aquí reflejos? O sea, nadie se percató de nada En este momento Llega hasta Frank ¡Uy! ¡Uy! No puedo creerlo ¿De veras? ¿Tengo que dispararle? ¡No, no, 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 no! ¡Tengo que matarlo! ¡Lo estoy matando! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ya no lo voy a alcanzar, ¿eh? ¡Oh! Pero me dejaron un carrito aquí De este lado Se hubiera llegado hasta Frank Pero ¿cómo se dio luz De que yo estaba ahí? No entiendo ¿Cómo se dio luz De que yo estaba Allí? Todo hubiera sido tan fácil Si hubiera llegado Hasta su posición Pero lo alcanzo Vamos en el mismo coche Le hubiera ponchado la llanta Pensándolo bien No sé para qué Le estuve disparando a él Hubiera sido mejor Poncharle la llanta Y listo, ¿no? Con una llanta menos No hubiera corrido tan rápido Pero bueno Ahorita lo alcanzo Ese no es problema Ahorita voy a tratar De alcanzarlo A ver si puedo Ahí va Le puedo dar en la llanta, ¿eh? Le puedo... ¡No puede ser! ¿Por qué? Ya no iba a alcanzar Ya lo tenía en la mira Justo en la mira lo tenía Y me equivoqué de botón Le quise disparar con R1 Y no Se dispara con L Con L1 A ver Vamos a dar vuelta por aquí Bien Una curva perfecta Ahora Aquí a la derecha Bien Vamos, vamos, vamos Lo alcanzo, ¿eh? Lo alcanzo Tranquilos, tranquilos, tranquilos Que justo aquí lo tengo Eso Uno en la llanta Justo donde era No, hombre Ya no supo Ya no supiste, muchacho Ya no supo en dónde Ya Nada más le queda bajarse Y lo mato, ¿no? ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Ya te muere! ¿Por qué no? ¿Por qué aguanta tanto esta cosa? ¿De qué privilegios goza el viejito Que no se muere Tan fácil Bueno Se me escapó Pero a fin de cuentas Lo alcancé otra vez Ahora sí, viejo ¿Qué decía? Yo nunca te he hecho nada He visto que tienes cosas interesantes Dinero falso Una prensa Lo único que no entiendo Es la relación con Cuba Por favor Estoy reventado por dentro Necesito un médico Tengo mujer y tres hijas ¿Es un médico? Pues cuéntame algo Que merezca la pena ¡Ándale, rápido! Mira Lo que viste Sal lo preparó todo Ajá Pero ese dinero no valía una mierda Me hizo traer a un hombre Se llama Álvarez Un falsificador de Castro ¿También le ha dado las planchas? ¿Planchas? Pensé que no sabías Por lo del robo ¿El robo? Marcano quería las planchas De la Reserva Federal ¡Oh! Yo se las di ¿Cómo encuentro Álvarez? ¿Cómo? Uno de los hombres de Tommy Lo recogió Diez o quince minutos Antes de que aparecieras ¿A dónde lo han llevado? ¿A dónde? Ya se murió Se murió ¡No! ¡No! ¡Oh! El tipo se murió ¡Ni modo! Mira, mira hombre Si no me hubieras disparado Yo no te hubiera disparado a ti En primer... Bueno, no Porque me dijeron Mata a Frank Así que... La verdad no Olvídalo, viejo Los últimos 48 años Persiguiendo a Lincoln Clay Porque era un delincuente Ajá Lo que le sucedió Fue horrible Pero... Creo... Que cuando mataron A Sammy Ellis Y Danny Burke Se reveló Lo que Lincoln Clay Era de verdad Un monstruo Pues sí ¿Para qué digo que no? Si es la pura verdad Soy un monstruo Que asesina Sin... Sin temor a la muerte Y... Pues sí Soy un monstruo ¿Quién más podría? Un solo hombre Que destruye organizaciones enteras Definitivamente Tienes que ser un monstruo Para hacer lo que yo hago Así que lo acepto Frank Pagani La eliminación completado ¿Otra vez hay junta de... Junta de socios? ¿O qué onda? Estamos en sintonía, Lincoln Y tengo altas expectativas Ajá Estoy dispuesto a olvidar Nuestro reciente desacuerdo Pero debes darme este puto distrito Es la única forma De no estropear lo que tenemos Coño, si hasta tienes A mis hombres Dirigiendo las operaciones Ten paciencia, Burke Todo el mundo tiene derecho A opinar sobre esto Los irlandeses son de esos Que es preferible No cabrear Se llevan el rencor A la tumba Y a ti con él Si te descuidas Si hacéis un trato Lo mejor será cumplirlo En ese se estamos Si por alguna razón Incomprensible Sigues queriendo contar Con ese irlandés Dale el puto territorio Para que deje de quejarse Te queda una En la recámara Última oportunidad Después de esto No hay vuelta atrás Ajá Me está amenazando ¿Eh? Sé listo hermano No le puedes dar El territorio A un borracho Sobornar a la policía A ver Si se lo doy a Vig A Burke Parece que todo está bien Asignar a Burke Asignar a Vito Pues se lo doy a Burke Ya que Uno y uno Para cada quien Bien muchacho Lo que estás haciendo Significa mucho Pero a decir verdad Necesitaré algo más Que este acercamiento El ambiente aquí No hace que me apetezca Regresar hermano Así que por esta vez Si me disculpáis Terminamos Tengo trabajo Bien Se acabó Hemos terminado Vaya Es la primera vez Que le asigno a alguien Algo O sea Más bien la primera vez Que tomo una decisión Y no hay quejas de ¿Por qué no me lo diste a mí? Yo soy mejor que ellos Pensé que éramos amigos Dislike Me desuscribo Yo te admiraba Cosas como esa ¿no? Mira te he dado unos nombres Y te pago para que los persigas Así que no me vengas Con esa mierda Si Vale Hazlo y punto Dios A veces si quieres que las cosas Se hagan bien ¿Qué pasa? ¿Estás bien? La noche que Sammy estaba tan feliz Más feliz que nunca Ese dinero le iba Nos iba a quitar de encima A Marcano Hijo de ¿Pero qué cojones Te ha dicho Frank? Si ¿Qué te dijo? Marcano nos hizo robar la reserva Para hacerse con unas planchas de dinero Giorgi debió de cogerlas Durante el robo Debería haber prestado atención Ya hemos tenido esta conversación Nada de esto es culpa Joder Si lo es Sales un cáncer Lo es Una sanguijuela Que siempre ha querido Joderos Dios Mira lo que le hizo a Vito Asesinó a tu familia La única forma de solucionarlo Es matar a todos los cabronazos Que alguna vez hayan mirado A ese desecho humano ¿Qué le hizo a Vito? No entendí esa parte Dame un poco de ese burbón Ah Si es cierto Ya me acordé Marcano no podía imprimir el dinero solo Así que mandó traer a un falsificador cubano Llamado Álvarez ¿Qué sabemos de South Towns? Tommy Marcano No es de los que caga a donde come Así que sus chanchullos son discretos Una casa de apuestas Y un lugar para guardar el contrabando Tommy sabrá que voy a ir a por Álvarez Así que probablemente se haya trincherado en uno de esos sitios Probablemente Sea como sea Le echaré el guante Antes muerto que dejar que Marcano Imprimo un solo dólar con esas planchas Ok Si ya me acordé lo que le hizo a Vito Vito se quedó en la banca rota Por culpa de ese desgraciado Y aparte de que lo dejó en la banca rota Lo quería matar Aparte de todo lo quería matar El muy desgraciado Bueno Yo le salvé la vida a Vito Escaleta Somos amigos Y la historia está así South Downs Pagani Dijo Todo lo que sabía de Tommy Marcano Es hora de hacer Que arda South Downs Y encontrar al hijo de su repipín chamaco Ya nada más me falta matar a dos Y puedo llegar a él De hecho Está todavía la chica esta Que se supone que Que no se supone que ella la mataron O es otra Más bien es otra ¿no? Ah no si ya la maté Me falta el de en medio ¿no? Falta el de en medio Ya mate a dos Habla con el Grand Purde Con el Grand Purde Que está ¿Qué tan lejos está el tipo? No pues si está lejos Nos vemos allá A matar yo voy No puedo esperar A matar yo voy Aquí me voy a estacionar Perfectamente Bien estacionado Ah Más o menos Más o menos Me quedó la estacionada Tengo que hablar con el Grand Purde Eso de hablar No se si se refiera A que lo tengo que hacer Violentamente O sin violencia Lo que si veo es que Atrás hay unos tipos Con dinero Hay unos tipos con dinero Grand Purde ¿Te gusta esto? Estoy pensando Sí ¿Qué relación tienes Con la organización de Marcano? Amigo Poseo y dirijo Una cadena de tiendas Pero tal como está La economía En fin Me sobra mucho inventario Ropa Aparatos electrónicos Todo un poco Y un viejo amigo Artie Higgins Me dijo Grand Está todo asegurado Déjame que te lo quite De las manos ¿Quieres decir Que dejas que te robe? Mis camiones Sí Se suponía que iba a ser Una sola vez Pero caray Artie no para No pienso caer por esto ¿Dónde lleva Artie los camiones? Nunca me lo ha dicho Pero la última vez Que hablamos Me dio la impresión De que se los iba a dar A alguien Un... ¿Cómo decirlo? Un perista Grand Si encuentro tus cosas Seguramente acabarán calcinadas Lo que sea por pararle Los pies a Artie Mi puta compañía Ha dejado de asegurarme Dicen que soy De alto riesgo ¿Te lo puedes creer? Si me traes ese camión Te pagaré un buen dinero Artie tiene algunos De sus hombres Trabajando por Southdowns Una banda de ladrones Veré lo que puedo hacer Mientras tanto No llames la atención ¿Quién es Artie? Tengo mis dudas Tengo mis dudas Sobre quién es Artie ¿Será el tipo ese Que me acompañó Cuando robé la... Cuando robamos el banco? Creo que él era Artie No me acuerdo bien La verdad Simplemente estoy especulando Pero así estaba la cosa ¿No? Miren aquí hay unos tipos Aquí hay unos tipos Unos tipazos Tipazos ¿A quién me echaré primero? Pues creo que a este ¿No? Y luego a este Y luego a quién más ¿Quién más? Y luego a este Y luego a... ¡Ay! Se escondió Se escondió ¡Ah! Ya Desgraciado Si no te vas a dejar morir Por la buena Bueno matar Más bien No dejar morir Dejar matar Te tengo que matar por la mala Lo siento Lo siento amigo Lo siento amigo No me gusta ser violento Con mis puños Más bien Si me gusta ser violento Pero no me gusta mancharme los puños Ese es el asunto Me acabo de lavar las manos Detesto hacer esto Pero si me obligas Desgraciadamente Para ti lo tengo que hacer Y me robaré este dinero Para recuperar un poquito De lo que perdí En el capítulo anterior ¿Me llevo esto? ¿Me llevo esto? Bien Me parece perfecto ¡Listo! Puedo viajar al siguiente punto ¿Cuál es el siguiente punto? Por cierto Ni siquiera sabía si este era un punto Pero creo que sí Creo que sí Este era un punto Y ahí hay un tipo Que hay que interrogar Lo tengo que interrogar O sea Llegar así por atrás Y nada más Hacer eso ¡Qué fácil! Órale Matar Me da dos mil Reclutarlo Añade cuatro mil Al negocio Creo que lo voy a reclutar Se ve que es buena persona Se ve que es buena persona Así que no hay necesidad De asesinarlo Detén la venta De envíos Bueno Detén la venta De envíos El asunto Tengo que robarme un coche Para llegar a aquel punto ¡Hola! Ya llegué Vine a matarlos A todos ustedes Desgraciados Tengo que destruir ese camión Detén la venta De envíos Ese es el camión Que tengo que llevarme Ahora que lo veo bien Creo que ese es el camión Que me tengo que llevar Y este tipo No sé si era bueno O era malo Pero ya Me lo chute Ni modo Sea lo que sea Me lo acabo de chutar Y así es como son las cosas Ni modo ¿Qué hago aquí? ¿Hay gente por estos lugares? Creo que sí Veo a uno al menos Dos Dos de ellos Los veo Los veo Clara Y perfectamente Muerto uno Y el que sigue Muerto dos Hay otro En algún sitio Allí lo veo Allí lo veo Le fallé Ahí me falló La velocidad de pistolero Se dan cuenta Que ahorita traigo Una velocidad de pistolero Que apenas saco la pistola Y pa 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 Caen como moscas Estos tipos Caen Como si fuesen moscas Nada más que moscas Tengo que destruir Varias cosas Pero también Lo que no me gusta Es que hay un montón De gente aquí ¿Dónde estarán Estos tipos? Veo a uno Veo a uno De ellos Si lo mato Bueno lo voy a matar Y me voy a esconder Y luego a este Lo voy a matar Y me voy a esconder Les digo La pistola más rápida Del oeste Ahora El otro debe estar arriba En el segundo piso Por lo que puedo escuchar Creo que los otros Están en el siguiente piso Entonces Aquí ya no hay nadie En este piso Creo que me lo puedo Llevar tranquilo El único problema Es que si me escuchan Podrían complicarme Las cosas Primero me voy a deshacer De ellos Y después destruyo Todas Sus cochinadas Aparte ahí hay alguien Que tengo que matar Vean De hecho él es el objetivo Él es el objetivo Muerto Muerto Y Muerto Híjole ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el sentinela? Ay es ese de allá Bueno Este ¡No! ¡No les hables! ¿Si les habló? ¿Si les habló? No me digas que si les habló ¡Ah! ¿Por qué no se muere ese mono? Creo que viene uno Lo veo ahí Le veo las patas Le alcanzo a ver las patas Vamos ¡Asómate hijo! ¡Asómate hijo mío! ¡Asómate! ¡Bien! Eso es todo No les alcanzo a hablar Es la parte buena Es la buena noticia Que no le alcanzo a hablar Absolutamente a nadie Entonces me robo Todo este dinero ¿Qué es eso? Son bolsitas de algo No sé que sean exactamente ¡Wow! Tres mil nada más Por destruirles una caja ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Otra caja menos? Ahí van Otros tres mil morlacos Bien Bien por mí Bien por mí Dinero menos para ellos Dinero más para mí Aquí hay una carta de esas Que no sirven para nada Y por este lugar Que tenemos Eh... Creo que nada Puedo entrar aquí Y aquí hay un coleccionable Un coleccionable De ese de mujeres encueradas Muy bien Perfecto ¿Qué más? ¿Nada? Creo que es todo Lo de aquí Destruimos este Bien Destruido Nos robamos este dinero ¡Wow! Estoy sacando mucho efectivo Aquí hay alguien ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hace por aquí señor? ¿Viene a matarme? Gracias ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que viene a matarme señor Pero lamento decirle Que hoy no tengo chance Venga el viernes Venga el viernes Y a lo mejor le hago un campito Para que Tenga chance de meterme Dos, tres balazos Y entonces hacemos negocio Mientras tanto Permítame hacer mi trabajo Porque Pues así se gana uno la vida ¿No? No todos la tenemos fácil Como usted señor No todos Bien Me lo llevo Me lo llevo todo Toda la merca Y tengo que robarme el camión Si me robo el camión Dijo que me iba a dar un dineral El señor ese Así que voy a tratar de llevárselo A ver qué tal nos va A ver qué tan generoso Se pone el señor ¿No? Puede que se ponga muy generoso Si le llevo ese camioncito Entonces Se lo voy a llevar Esto destruido Esto destruido Hay más dinero de este lado Esta gente ¿Qué le pasa? Nunca voy a entender Por qué dejan dinero regado Por todos lados Estos tipos Nunca lo voy a entender En serio ¿Qué se creen o qué? Dejando dinero regado Por todos lados Como si no hubiera mañana Aquí hay más dinero Me lo llevo Y creo que falta una cosa Por destruir aquí En la parte de arriba Y sería todo Pero Si Ya sería todo Ya nada más me faltaría Llevarme el camión Y listo Ya Está hecho Todo lo de aquí Está hecho El chaleco antibalas Me lo voy a llevar Me voy a echar un chute De adrenalina Y listo Vámonos por el camión Se lo voy a llevar al señor A ver si se pone generoso Y me da no sé Unos 70 mil dólares ¿No? O algo así Algo más o menos Algo más o menos Nos llevamos esto Bien Nadie me va a perseguir ¿No? Espero Detén la venta De envíos De purde ¿What? ¿No se rompió? ¿De veras? ¿Ni con la fuerza Del trailer? ¿Qué clase de trailer Es este que no puede romper Una triste reja? Ahí va Eso Gracias Gracias eh Ahora sí Me lo llevo Y yo creo que nos vemos allá Híjole Creo que alguien me persigue Creo que alguien me está persiguiendo Es lo Lo malo aquí Que según veo Me están persiguiendo Entonces Voy a tener que sacar mi arma Y darles así Ahí van Bien Muertos Mero zone Ándele Al chofer Al mero chofer Eso Gracias Gracias Trato de dispararles A los más que puedo Ahí van Bien Bien Híjole No tengo munición Qué tristeza Qué tristeza Que no tengo munición Y justo cuando más la necesito Justo cuando más la necesito Bien Ese ya está muerto La policía ¿Por qué no hace nada? Está viendo que me están persiguiendo Unos locos Y no hace nada al respecto Pero bueno Ya traje esta cosa Al lugar de Al lugar Donde la tenía que traer Entonces Yo aquí la dejo Uy 15 mil morlaco Pues sí Fue un buen dineral El que me dieron Así que Creo que salió bien A fin de cuentas ¿Muerto? ¿Muerto? ¡Muerto! ¡Bien! Golpe completo Golpe completado Así de fácil Se llenó esto Nada más era cosa De traerles el camión Fue mi imaginación No, sí Me iba a decir Fue mi imaginación O alguien me disparó Pero sí Sí me están disparando Y uno de ellos Tiene un francotirador Porque Porque brilla Los francotiradores Siempre brillan El lente Más bien El lente de los francotiradores Siempre brilla Entonces Hay que tener cuidado Cuando ves una luz de esas En los juegos En los shooters ¿Muerto? Creo que ese Ya era el último Creo que uno de ellos Se escondió Pero En realidad No vale la pena Perseguirlo Me voy a llevar su coche Aprovechando que aquí Lo dejaron Lo voy a utilizar Este Y nos largamos De aquí Bien Vámonos Pero apúrale Pero apúrale Ya me tronaron Las llantas Sabía que algo así Iba a suceder Vean Ya no avanza Esta cochinada Ay No puedo creerlo Bien Ya llegué Con tres llantas Pero llegué A fin A fin de cuentas Así que Pues mira Ni siquiera se frena el coche Misión cumplida Señor Señor Purde Señor Purdué Hablar con él Bien Claro Mira este tío Gracias por recuperar mi camión Te lo puedo agradecer Con una tostadora No hace falta Arti me llamó Se pasó 20 minutos Dándome la brasa Me dijo que quería Verme en la panadería De mamma rigetti No sé dónde es No te preocupes No tardaré mucho En encontrarlo Me alegra que vayas A por él Nadie le levanta La voz a gran perdú Socio Se ha pasado Un consejo No hagas tratos Con mafiosos Vivirás más tiempo No es mi intención Decirte cómo hacer Lo que haces Pero si Arti Está en la panadería Deberías hacer algo Con él No pues ya sé Que tengo que hacer Algo con él Eso no necesita Decírmelo Arti Está en la panadería Ahora sí me voy a echar Un desgraciado Pero primero Como siempre Hay que hablarle A mi amigo De la vagoneta Mi proveedor Personal de armas Y él se va a encargar De esto ¿No? Vamos A Comprarle Una buena cantidad De merca Munición Comprar Ya está todo Al máximo Explosivos Y esas cosas Creo que Mira Modificaciones De vehículos Estas cosas Están buenas Pero todavía No sé bien Cómo utilizarlas Así que Vamos a llevarnos Uno de estos Por si se necesita El chaleco antibalas Lo tengo Aunque Ya me bajaron Un poquito Mejoras de link Con más salud Bla 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 Todo está bloqueado Todo esto está bloqueado Así que no lo necesito El tipo está un poquito lejos Así que voy a necesitar Un transporte Vamos a llevarnos Esta camioneta Y nos vemos Justo Para partirle la cara Al tipo este Enfréntate A Arti Higgins Es nuestra siguiente misión Y la misión está Justo aquí Bueno Esa vagoneta Se estacionó En mi lugar No sé por qué Ese es mi lugar Personal No debería estar estacionada En mi lugar De estacionamiento Pero pues ahí está Que se le va a hacer Este tipo Se tiene que morir Listo Uno menos La señora no vio nada Ella simplemente dijo Mira un tipo con un arma Y se acabó Eso fue todo Ahora aquí entramos Con cuidado Aquí no la vamos a tener Que llevar con cuidado Porque como ya lo averiguamos En misiones anteriores Las cosas cada vez Se van poniendo Más complicadas Y no sé por qué Me estaba alejando Del micrófono Por aquí Por acá no hay nadie Todos están en el segundo piso Lo cual es bueno para mí Es bueno para mí Aquí que hay Hay un arma Una pistola Un revólver De esos que bajan Un montón de vida De un solo balazo Matas a quien sea Pero Creo que realmente No lo necesito De hecho Volví a la misma bodega ¿No? De hace rato ¿Si? Por lo que veo Es la misma bodega De hace rato Que extraño Que extraño Siempre tengo que regresar Al mismo lugar ¿No? Muerto Y nadie se dio cuenta De hecho Él ni siquiera Se alcanzó a dar cuenta Él dijo Ah caray Como que aquí Necesito sacar mi arma ¿Es él? ¿Es él? Creo que no No era él Tenía una calavera Como que era uno de los De los chidos De esta zona Y yo me encargué de él Así que Ahora nos deshacemos de este Ahora nos deshacemos de Este Que es el del francotirador Que es el que tan gordo me cae Bueno no tiene un francotirador Tiene un rifle Y los del rifle Son los que más gordos me caen Este lo mato Bien Y de este nadie se percató Este si ni ruido Ni ruido amigos míos Muerto otro ¿Quién falta? Creo que ya ¿Son todos? Son todos aquí Ups Creo que alguien me escuchó ¡Ay es él! Es él ¿Cómo llegó ahí? Ah bueno Le voy a lanzar una molotov Justo ahí Ándele Para que se vaya quemando Mientras yo me encargo de usted Ya Tronó Tronó como ejote El señor Higgins El señor Higgins Y si yo me meto hasta la cocina Y enfrente de todos sus hombres Voy a masacrar Aquí Enfrente de todos Lo sabía Lo sabía No me lo puedo creer Quizás esto ayude No es él Pensé que era el que me acompañó Al banco Pero no es él De verdad Creí que era él No sé por qué Pensé que era él Pero ¿Cómo se llamaba él? El que me acompañó Al banco Entonces es otra persona Asignar a Casandra A ver Asignar a Negocio de distrito actual Distritos controlados Te enseñará a robar con sigilo Un auto estacionado Corre y nada durante más tiempo Y recupera tu salud más rápido Equipará la distracción Del semi Gritón Con una bomba de humo Modifica la estabilidad de tu arma Para reducir su retroceso Pues se lo doy a Casandra Porque Casandra De hecho Casandra Ya tiene muchos negocios ¿A quién se lo daré este? Ah pues se lo voy a dar a Casandra Porque me ayuda a mejorar mis armas O sea Me da ese tipo de mejoras ¿No? Ah pues gracias Bueno Esto ya está hecho Ahora Llega la gente de Casandra Se encarga de este negocio Me deshice del Tara Artie Higgins ¿Ahora qué me falta Para llegar con Marcano? No debería faltarme nada Maldita lluvia Ya debería tenerlo en mi poder A ver meses en averiguar Que Lincoln había sobrevivido A la masacre del bar de Sammy Y estaba librando una guerra Contra Sal Marcano El FBI No tenía un informe Sobre Clay Y no era consciente De su entrenamiento militar Porque su hoja De servicio era secreta De haberlo sabido Podría haber establecido La conexión Tras la muerte De Richie Doucette Wow Bien Negocio del mercado negro asegurado Esto es mío ya No hay dinero aquí Tirado No hay nada Pues es que este sitio Ya lo había saqueado Yo antes de venir Así que Pues esto ya está hecho Armero Retroceso reducido Reduce el retroceso De todas tus armas Bueno Ahora ¿Qué me queda? Quiero ver ¿Qué me queda pendiente Aquí por hacer? Eh Construcción Lenny Dips Apuestas South Downs Y Centro Eh Quiero ver ¿Cuáles son las misiones Estas? Que están Para ver si ya Alguna de estas Me lleva directo Con Sal Con Marcano Pero creo que no Creo que no Ahorita por lo pronto Eso es todo lo que tenemos que hacer Así que hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Que rápido Este lo terminamos más rápido que otros Eh Nos deshicimos de una cabeza Y fue bastante rápido Así que Si les gustó el video Ya saben que pueden dejar su like Pueden dejar su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos con sus amigos Y ya saben que Las redes sociales Oficiales Están aquí en la parte de abajo Para que no se olviden de seguirme Y se enteren de cosas nuevas Que vayan sucediendo en el canal Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chau! De veras De veras Lincoln Eres tremendo Si eres un monstruo Definitivamente eres todo un monstruo Nadie puede contra ti Eres todo un psicópata Todo Un psicópata Ah por cierto Me quitaron mi otro coche Y ahora me dieron esto Parece que Que me dan el coche que agarro El coche que agarras Es tuyo Al parecer Esa es la situación ahora Con Mafia Con Mafia 3 El coche que agarras Con ese coche Te quedas para siempre Que tristeza Yo quería el rápido Que sigo Que sigo